Como les decíamos, estimados amigos, tenemos el honor de compartir en este día muy especial con Walter Villalobos, su santo, su onomástico, y al mismo tiempo también regalarles unas cuantas canciones con mi amigo hermano del alma de ayer, de hoy y de siempre. Walter, tu público quiere escucharte, cantar, y aquí estamos para expresarle lo que mejor sabemos hacer. Segundo Pérez, haremos lo que se pueda por el público. Desde luego que sí. Suena así maestro, este tema con mucho cariño, a cargo de... ¡Ay, ay, ay! ¡Los chuguneros! ¡Eso! Segundo Pérez Másquez y Walter Villalobos. ¡Qué bueno! Aquí me pongo a cantar, a cantar, hasta que salga la luna, la luna, Hasta que salga la luna, la luna. Aquí me pongo a cantar, a cantar, hasta que salga la luna, la luna, hasta que salga la luna, la luna. A ver si puedo llevarme, llevarme de dos hermanas a una, a una, de dos hermanas a una, a una. A ver si puedo llevarme, llevarme de dos hermanas a una, a una. Me pongo a cantar, a cantar, hasta que salga la luna, a una, a una, a una, a una, a una, a una. Me llevo a la más bonita, bonita, a esa más palangana, palangana Me llevo a la más bonita, bonita, a esa más palangana, palangana A esa más pa' la ganar, pa' la ganar Si la ley me permitiera, permitiera También lo llevo a su hermana, a su hermana También lo llevo a su hermana, a su hermana Si la ley me permitiera, permitiera También lo llevo a su hermana, a su hermana También lo llevo a su hermana, a su hermana Me llevo a la más bonita A esa más pa' la gana, pa' la gana A esa más pa' la gana, pa' la gana Si la ley me permitiera, permitiera También lo llevo a su hermana, a su hermana También lo llevo a su hermana, a su hermana Con la mayor o con la menor ¿Cuál de ellas será mejor? Con el día con la mayor Hasta que crezca la más menor Con la mayor o con la menor No sé con cuál será mejor Con el día con la mayor Cada vez el cual es mejor Con la mayor o con la menor No sé con cuál será mejor Con el día con la mayor Hasta que crezca la más menor Con la mayor o con la menor No sé con cuál será mejor No sé con la menor Cada vez el cual es mejor Se la mano Se la mano Se la mano Se la mano Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Con la mano Se arriba Para toda la gente Sigue bailando Para toda la gente Me han dicho que ha viajado Mi amorcito con sentido Me han dicho que ha viajado Mi amorcito con sentido En las horas de mi tristeza Con quien me consolaré En las horas de mi tristeza Con quien me consolaré Con la mayor o con la menor 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 Cariñito con sentido ¿Dónde estarás? ¡Qué buena! Pérez sin texas Un abrazo hermano ¡Somos tus chuburanos! ¡Jarana, jarana! ¡Alegría y sentimiento! Me han dicho que ha viajado Mi amorcito con sentido Me han dicho que ha viajado Mi amorcito con sentido En las horas de mi tristeza Con quien me consolaré En las horas de mi tristeza Con quien me consolaré Señorita no se vaya Por mañana se va Tempranito le hago sopa Le echo su huevo y se va Señorita no se vaya Señorita no se vaya Mejor mañana se va Mejor mañana se va Tempranito le hago sopa Le echo su huevo y se va Señorita no se vaya Señorita no se vaya Señorita no se vaya Por mañana se va Tempranito le hago sopa Le echo su huevo y se va Vamos compadre No se va y va señorita Gracias, señorita no se va Para las amigas Pérez ¡Vamos! ¡Vamos, Walter Villalos! ¡Feliz cumpleaños hermanos! ¡Feliz cumpleaños hermanos! ¡Divero Bailando! ¡Somos ciudadanos! ¡Sí, sí! ¡Un aplauso! Gracias Chevo, gracias. Fuerte la palma para Walter Villalobos en este día tan especial de su cumpleaños lo máximo. Tremenda boxe para dentro Walter Villalobos. Así es. Hoy seguimos festejando, hoy seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos pasando ahora de lo lindo.